Quiero saludar y retribuirle el saludo a Daniel Martínez, al candidato del Frente Amplio, con el cual vamos a competir el 24 de noviembre. Quiero especialmente tener palabras de futuros acuerdos de entendimientos que tienen que estar impregnados de humildad. El gobierno que viene, nos han escuchado decir más de una vez, no es un gobierno del Partido Nacional, es un gobierno multicolor encabezado por el Partido Nacional, que es sustancialmente distinto. Quiero entonces agradecer especialmente la intención de avanzar en este acuerdo multicolor en un gobierno de compromiso con el país, a Ernesto Talvi y al Partido Colorado. A Guido Manini y a Cabildo Abierto. A Edgardo Novi, que al Partido de la Gente. Y a Pablo Mieres y al Partido Independiente. Y el mensaje de hoy es de una alternancia plural, no es de una alternancia de un partido solo, es alternancia para el país con responsabilidades de muchos para hacerse cargo. Hay tierra fértil para los acuerdos, hay tierra fértil para avanzar en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, allí hay posibilidad de un gobierno distinto, de alternancia, encabezado por el Partido Nacional. ¡Gracias!